Ahí tenemos, Chachigo Loco. Ya, Cecilia, yo la encuentro, la mujer chilena como... mi diva chilena, por así llamarlo. ¿Por qué crees tú que Cecilia Boloco sigue tan vigente, sin tener necesariamente las horas de televisión, sin tener un programa, sin estar al aire constantemente, evitando las entrevistas? ¿Por qué está tan vigente? Porque la gente la quiere, la gente la respeta mucho, tuvo el tremendo premio Mi Universo, entonces la gente siempre se asoció a ella, siempre bien vestida, elegante, por más que pueda haberse mandado uno que otro condoro, la gente al final la respeta y la maneja como la gran día que es. Y ella también, con el cariño, se ha mandado un par de condorazos, hay unos empujones de cámara y todo, pero la gente igual la sigue respetando, la elegancia que tiene la ropa, ella tiene una marca de ropa también. Cuando fue el paparaceo en la terraza, que estaba en toble, yo ahí en ese momento, yo pensé, dije, chuta, aquí se acabó la carrera para la Chechi, porque esta gran diva como que en el fondo aterriza. Exactamente. Como que uno piensa que no cometen errores jamás, que están blindados, resguardados. ¿Pensaste eso también o no? Es que claro, pero esta mujer es una persona que se maneja tanto en comunicaciones como en publicidad. Ella desde chica empezó a manejar su carrera, siempre tuvo otra, obviamente, representante, pero una mujer que se maneja comunicacionalmente, supo desaparecer y volver a aparecer, sabe dónde llegar, sabe cómo ir vestida, si quiere llamar la atención se va a poner un vestido que se trasluja para llegar al festival de viña, va a apoyar la Teletón, apoya esas causas cuando son tan fuertes. Entonces la gente al final el respeto que tiene por ella es como uff. Oye, las mujeres de la edad, Cecilia Boloco, ¿tienen que recurrir necesariamente a muchas operaciones para estar estéticamente bien? ¿O pueden mantenerse naturales? ¿Cómo funciona eso? Uff, hay los dos tipos. Hay gente que la genética la va a ayudar siempre, pero hay otras que, claro, hay que recurrir al bisturí, a implante, a sacaitas de grasa, operaciones, por así llamarla. Pero ahí están los dos casos. Hay gente que tú conocís, no sé, 60 años, y decís cuando el típico la suegra, va a ser, ah, qué buena, la suegra y mi gente tú vienen a una polola, y está tu suegra. Y tú decís, qué guapa mi suegra, qué bueno que mi mujer va a ser así. ¿Por qué? Porque es ahí que me pongo a pensar yo, por ejemplo, el caso de la Argentina. La Moria Kazan, que aparece en color roentos y pulan la boca, y los pómulos y como todo, súper exacerbados en definitiva. Claro, pero acá yo creo que aún no llegamos, o sea, sí, hay ciertos personajes que ya están ahí como adyectándose. Como, ¿qué personaje andan ahí? No, ellas que se operan, no sé, porque se ponen a implante, como esta galla, una que poliaba con un futbolista, que terminó, que volvieron, que es así gigante. Sí, pero es que las características... Pololea con un futbolista, terminaron y volvieron, y así de gigante, te doy 50. Fácil. Ya dijo, no, 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 no. Ya lo dije. Ya, pues vamos a otra cara, por ejemplo, lo que tenemos acá. No son los negativos. Oye, pero... Bueno, la Diana es como aquí, para terminar con los... Ah, hacemos el plan Boloco, claro. Pero antes se me olvidó preguntarte cuánto puede llegar a cobrar Cecilia Boloco por una campaña publicitaria, más o menos. Yo creo... Ella me costó que investigar porque está como súper escondida en el asunto, pero yo creo que también 150 mil, 150 millones. ¿Comparado con Tonka, ese tú? Yo creo que a lo mejor aquí... aquí en Masparrilla. ¿Sí? ¿Tú creí? ¿Tú creí? Puede ser, entonces. Yo creo que entre este y este. Oye, y las hermanas Boloco, las dos hacen publicidad al tránsito lento. Claro. ¿Será casualidad? Yo creo que no, porque son referentes. Son flacos, son... Claro, no tienen... No tienen problema, yo creo que es como ahí, porque son tan flaquitas, entonces todos quieren ocupar el yogur para que puedan ser flaquitas también. Ese es el asunto. ¿Cuál de las dos se habrá trancado primero? ¿Para tomar el culo? Yo creo que... Por acá vamos. Por acá. Por la gana. Y ahí como que, claro, cuesta más. Y nada, y Diana también, pues como similar también a estos chiquillos, pero ella, una diosa ahí también de saber manejarse, tiene muy buena firma ahí de contratos anuales por publicidad y gusta también a la gente. Y la Diana participa con otras tres mujeres más en esta publicidad, que es una cuestión como muy sex and the city, así como las mujeres que nos juntamos y tenemos personalidades distintas. Exacto, eso vino después de Felipe, porque ahí como que reencantaron comunicacionalmente a través de publicidad con esta chica increíble. Oye, si tenés una campaña ahora, now, right now, en tu agencia, y tenés que definir a un rostro, y tenés a la Diana Boloco y a la Cecilia Boloco, y tenés que definirlo ya, por cuál de las hermanas Boloco te inclinas, si considerando... Pero, ok, dame más información en cuanto a edad, como elemento, producto. Un retail. Ya. Un retail, ahora ya, producto de ropa, por ejemplo, y el... ¿Cuál es lo mismo? No, Diana. ¿Diana? Diana. ¿Por qué? Más joven, está más como... más viva, más como... está actualmente en televisión, llama la atención, está creando familia, pero sigue igual de... de juvenil, de bonita, de audaz, está ahí. Como que representa más esta imagen de la mamá joven ejecutiva. Claro. Y que agarráis más personas al final, como más público objetivo, que lo tiréis como para allá, onda como para la gente como más joven y para los más viejos.